El ombligo negro o chiasmodón es un pez depredador súper voraz, probablemente el más voraz del océano. Puede tragarse un pez de varias veces su propio tamaño a la vez. Esto se explica no por su apetito voraz, sino por el hecho de que en las profundidades del océano los recursos alimentarios son limitados. Por lo tanto, si una oruga negra se topa con una presa, se la comerá inmediatamente. El género chiasmodón tiene solo cinco especies, la más conocida y común de las cuales es la golondrina negra, que habita en aguas oceánicas tropicales y subtropicales a profundidades de 700 a 2.700 metros. El tamaño de los peces solo 15, máximo 25 centímetros. El cuerpo es alargado y comprimido desde los lados, hay una pequeña aleta dorsal, escamas están ausentes, los músculos están poco desarrollados. Además, el ombligo negro tiene huesos elásticos y una boca enorme y muy abierta con muchos dientes móviles en forma de colmillos. El estómago de este pez tiende a expandirse con mucha fuerza, por lo que el depredador no tiene problemas para tragar grandes ejemplares. Por ejemplo, su presa puede ser dos a tres veces más larga que la longitud y diez veces más pesada que la masa del propio ombligo. Ha habido animales glotones que han batido récords. En 2007, un sifio de 19 centímetros de longitud fue encontrado en la orilla tras haber sido mordido por una serpiente caballa de 86 centímetros el día anterior. Debido a su boca de gran abertura, el sifio es capaz de engullir presas mayores que el en tamaño. Su estómago y las paredes de su cuerpo pueden estirarse mucho, lo que permite al pez comer presas más grandes sin demasiados problemas. Se cree que el ombligo agarra a su presa por detrás y se la traga empezando por la cola. El proceso de caza de los gasterópodos negros es interesante. En la oscuridad de las profundidades, estos depredadores perciben a sus presas gracias a un sistema bien desarrollado de órganos de línea lateral. Captan vibraciones de baja frecuencia en el agua y la línea lateral les permite localizar posibles presas. En la superficie inferior del cuerpo, las aletas pélvicas y pectorales tienen órganos luminosos especiales, los fotóforos. Antes se pensaba que eran habitantes bastante raros de las profundidades marinas, pero estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX demostraron lo contrario. Se descubrió que estos peces eran un eslabón importante en la cadena alimentaria del atún y el marlín. Su gran abundancia quedó demostrada por el hecho de que la mayoría de los atunes estudiados en el Pacífico Occidental tenían moscas del vientre en el estómago.